Y arrancaremos el programa con el invitado que ya nos está escuchando, Miquel Pagola. Muy buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un jugador que, como saben, destaca por su altura, mide 1,94 metros y llegó a jugar en segunda división en Salamanca. En estos momentos tiene 33 años y está desarrollando su carrera deportiva en el club deportivo tudelano. Bueno, Miquel, la afición de Tudela se está empezando a ilusionar con estar en los puestos altos de la tabla. ¿Tú crees que es bueno que se genere ilusión? No, no es malo. La verdad es que la afición tiene que tener ilusión. Nosotros le tenemos que dar esa ilusión, pero bueno, los jugadores tenemos que tener los pies en el suelo, saber que esto es muy largo y que somos un club muy humilde, que hay equipos mucho más poderosos que el tudelano en este grupo. Pero bueno, todo lo que sea darle ilusión a la afición significaría que estamos ahí arriba y eso es bueno para nosotros. Los oyentes pueden interactuar con nosotros bien a través de Twitter en arroba Radio Tudela, en Facebook Radio Tudela Tudela y también nos pueden mandar sus WhatsApp. Escuchamos dos consejos publicitarios y ya estamos hablando de esa amarga derrota. Volvimos con un 2 a 0 y también vamos a hablar de los siguientes encuentros que le va a tocar disputar al Club Deportivo Tudelano. Van pasando las semanas y nos vamos viendo reflejados que dependiendo del partido pues estamos más o menos contentos. En este momento supongo que he disgustado tras una derrota en la que además nos vinimos disgustados sobre todo porque se podía haber hecho más, ¿no, Pagola? Bueno, ahora que cuando se pierde pues sí tienes la sensación de que se puede haber hecho más, pero la verdad que el equipo, a diferencia desde mi punto de vista, Valladolid o Pontevedra, el equipo salió serio, estuvo serio, tuvimos nuestras opciones, pero bueno, pues como en dos despistes no encajamos dos goles y bueno, ponerse contra equipos como el Cacereño que son muy experimentados y veteranos, ponerse en el partido perdido en minuto veintitantos, pues es complicado luego remontarlo y la contrapaliente pues lo que tiene. En la segunda mitad hubo opciones, seguimos creando ocasiones, podíamos ver el vídeo de Ana de la peña de blanco y negro y lo cierto es que el partido estuvo igualado, llegó el penalti que finalmente transformaron, si lo llega a tirar por otro lado lo paras, ¿eh, Miquel? Bueno, sí, claro, pero bueno, la verdad que fue una pena, el penalti un poquillo dudoso, pero bueno, se puede pitar, y bueno, una pena eso, que metieron gol, ya prácticamente mataron el partido, pero bueno, bueno, así el equipo chocasta, fuimos arriba, nos quedamos con uno menos, y aún así tuvimos un par de ocasiones que, bueno, hubiese maquillado un poco el resultado, hubiese puesto problemas al Cacereño, pero bueno, la actitud del equipo yo creo que fue buena. Hablábamos ayer con José Ignacio Pérez Mondragón y hablábamos de, bueno, pues que la Laguna al recibir la tarjeta amarilla, la doble tarjeta amarilla, no va a poder estar, así que Manis Mandiola tendrá que mover el banquillo, tendrá que reconfigurar la defensa. Sí, bueno, ya esta semana Oscar cayó, Oscar Valero cayó por estar enfermo, y era uno de los fijos, entró, entró otro, no se notó la baja, y estoy seguro de que Manis de Ciudad que juegue no va a hacer que se note la baja de Jesús, el equipo es muy parecido, todos los jugadores son de muchas características similares, y eso es bueno, hay bastante competencia, y lo que tienen que hacer los que menos están jugando ahora es que no se note la baja de los que están jugando y quitarles el puesto. ¿Qué quieres decir con características similares? No, pues que al final somos el turbelano, aquí no hay ningún virtuoso, si fuésemos jugadores muy, 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 muy buenos, seguramente no estaremos en esta categoría, al final eso es una segunda B, hay jugadores que destacan un poco más por calidad, pero echándole ganas y metiéndole ritmo al juego y cada uno a su propia actuación, yo creo que no se notan diferencias entre los jugadores. ¿Qué supone para ti jugar en el turbelano, Pagola? Bueno, pues para mí, yo estoy muy ilusionado y la verdad que estoy disfrutando mucho, al final he estado por muchos equipos y jugar en uno de tu tierra, pues siempre te da un plus, y la verdad que la gente se está portando muy bien, tanto corto técnico como directiva, se ve que es un club muy familiar, que es humilde, pero en el trato la verdad que es exquisito, y para mí es un honor el defender esta camiseta. Cuando hablas en Pamplona que juegas en el turbelano y ves las instalaciones que tenéis por Pamplona y las instalaciones que tenemos en Tudela, ¿qué opinión te merece? Bueno, he estado en, ya te digo, no solo en Pamplona, he estado en muchos clubes y la verdad que, pues bueno, el turbelano es un club humilde, que gracias a Dios tiene gente que trabaja para el turbelano por amor al arte y podemos disfrutar de un campo de hierba natural para los partidos de liga, también nos lo dejan para entrenar y luego tenemos dos de hierba artificial para entrenar, cambiando siempre en el mismo vestuario, la verdad que para el nivel que tiene la segunda B yo creo que es más que suficiente. O sea, que ves que las gradas que alguna que se está cayendo y los vestuarios que tenéis en el ciudad de Tudela, que para ti está bien. No, no es que esté bien, es que igual no se puede conseguir otra cosa ahora mismo, la cosa está jodida para todo y bueno, igual tienes que priorizar en unas cosas. Las gradas, pues por desgracia nos vienen a ver mil personas todos los partidos, sobra tres cuartas partes de estadio, no creo que hay que meterse en una remodelación ahora de esas gradas cuando no se van a usar sea lo más correcto. Los vestuarios, pues bueno, los vestuarios son humildes, como los jugadores que se duchan y se cambian allá, así que tampoco podemos exigir demasiado. Yo creo que, te vuelvo a repetir, es un club muy familiar, es un club muy humilde y el que viene aquí sabe a lo que viene. Si se subiera de categoría, puede que asistiera más gente y como bien estar diciendo, pues necesitaríamos otras necesidades. Sí, está claro, pero lo primero sería subir de categoría, es muy complicado. Te he dicho antes, es un grupo muy igualado en el que hay equipos como Burgos, Racing de Ferrol, Racing de Santander, luego Leñez que tiene una masa social muy grande, tiene un historial en categoría superior mucho más grande que el del Tudelano y nosotros de nuestra humildad y, bueno, pues siendo los tapados, pues igual podemos hacer algo, pero no nos podemos poner unas metas tan a largo plazo porque, como te repito, somos un club muy humilde, con jugadores muy humildes y que tenemos que ir al día a día. Vamos a Cáceres, perdemos, parece que estamos haciéndolo mal, luego cogemos una racha de varios partidos sin perder y parece que se hacen las cosas bien. Bueno, nosotros tenemos que ir a ese partido a partido tan famoso que hay ahora y olvidarnos de lo demás. Pensar en que si el año que viene subimos, me van a poner unas duchas mejores, pues no sé, no creo que tenga ahora mucho sentido. Las palabras de Pagola, guardameta del club deportivo Tudelano, realista y hablando claramente de lo que está viviendo en el club deportivo Tudelano una temporada más, junto con sus compañeros y comentando también la igualdad que tienen sus compañeros, que no hay ninguna estrella, que todos son conscientes de la situación en la que se encuentran, que es hablar de cosas a muy largo plazo y que en estos momentos no pegan, que si hay que hablar del partido a partido y que es lo que viene ahora, que son dos partidos en casa vitales para seguir sumando puntos, alejarnos de la zona de descenso, que es el primer objetivo que hay que cumplir y si se puede acercarnos a la zona alta. Sí, está claro. Si ves la clasificación, creo que hay cinco puntos entre play-off de descenso y play-off de ascenso. No hay prácticamente distancia. Es ganar dos partidos y meterte arriba y perder dos partidos y meterte abajo. Ahora tenemos la suerte de jugar dos partidos en casa, que no va a ser nada fácil, porque la gente ya parece que empieza a contar con seis puntos y tenemos dos rivales muy duros, un filial de una primera división como es el Celta, que está haciendo un fútbol muy bueno, y el Lealtad, que está creo que un punto por encima nuestra. Al final, estamos empatados a puntos con ellos. Es que hay mucha igualdad. Fuimos a Burgos, que no habían perdido, ganamos. A día de hoy no hemos perdido en casa, pero como bajemos un poco el ritmo del juego, la intensidad, pues sé que vamos a sufrir mucho para sacar puntos. Y como bien dices, lo primero es alejarse de los puestos de descenso, que es vital, y cuando ya estemos alejados ya pensaremos en otras cosas. Las palabras de Miquel Pagola, hablando en Fútbol de Radio acerca de este proyecto ilusionante, sin lugar a dudas, pero también con los pies en el suelo, y que por nuestra parte lo único que queríamos rescatar es un poco qué sensaciones puedes transmitir a la afición desde dentro. Y conoces al Tudelano, no es tu primera temporada, sabes un poco cómo se está trabajando. ¿Qué les podemos decir si te apetece ilusionar o qué te apetece compartir con la audiencia? No, simplemente eso, ilusionar ahora aquí de Boquilla, pues no, no es de la pena. Hay que ilusionar el domingo en el campo. Están viendo cómo estamos jugando en casa, la verdad que estamos haciendo buenos partidos. Hemos ganado 3 de 4, hemos empatado otro mereciéndonos bastante más. La gente sabe lo que podemos dar y yo creo que el vestuario es muy consciente. Lo tenían que hacer cuando perdimos, nos fuimos bastante jodidos porque al final teníamos una oportunidad de habernos enganchado bien a los de arriba y bueno, pues por circunstancias no se consiguió. Pero bueno, ya te digo, somos muy optimistas y ahora pensamos que nos viene un rival muy difícil como es el Celta B y que el apoyo de la afición para nosotros es fundamental. Cuando viene la gente, nos anima, pues ese plus que te da jugar en casa no lo vamos a tener fuera. Y la verdad que ojalá sigamos ilusionando a la gente, ojalá se siga hablando en tú de que podemos acabar arriba, pero bueno, también nosotros tenemos que tener la cabeza fría y poco a poco. Miquel Pagola, la semana pasada, no, hace dos semanas, Chema Mato pasaba por los micrófonos de Radio 2L y le preguntábamos un poco si podía valorar del 1 al 10 su estado en estos momentos deportivo y el estado del equipo. ¿Su valoración rondaba el 6, en tu opinión? No sé, yo disfruto mucho con este deporte. El estado ahora mismo hemos perdido, pues no puede ser buena, pero sí que es cierto que sí, más o menos como Chema. Una prueba un poco alto, porque bueno, esto no acaba más que empezar, tenemos que seguir jugando partidos y ganándonos para subir la nota. Y bueno, ya te digo, yo como disfruto mucho con este deporte, pues yo me daría un 10 simplemente, no en el rendimiento, sino en que tengo muchas ganas de que se saque esto adelante. En rendimiento, al final, cuando pierdes, pues siempre puedes hacer algo más. Así que, con una probadilla, yo creo que vamos todos muy bien. Chema Mato se llevó la noche de hotel en el Hotel Mirador de Olvega. Para esta semana tenemos otro premio también, que ahora nos lo compartirán, no sé si son dos entras al termolúdico, con también una limpieza del vehículo en Tobajas Motor. Pero para eso, para poder optar a ese regalo, tienes que acertar una pregunta sobre reglamento. Mano Osorio, del Comité de Árbitros de Navarra, nos la realiza. Se va a lanzar un tiro libre y el portero pide unos segundos al árbitro para colocar su barrera. A. El árbitro no le atiende. B. El árbitro le concede unos momentos para que coloque a sus compañeros. C. Depende de qué tipo de tiro libre se trate. ¿Miguel? B. Yo creo que B. O sea que se lo concede, ¿no? Yo creo que sí, lo tiene que dejar un poco, ¿no? Lo tiene que dejar. No sé, tú eres portero, ya no tengo miedo. Sí, sí, sí. B. Oye, lo voy a dejar anotado. El domingo es el día que se resuelve el enigma y si ganas nos pondremos en contacto contigo para darte el regalo. A ver qué es lo que sucede, ¿eh? B. Bueno, a ver si os regalamos la sesión también tres puntos a vosotros. B. Estaría muy bien, estaría muy bien porque tanto a José Ignacio como a Iván les van a encantar cantarlo y a la audiencia ni te cuento y a todos los que vayan a ir. B. ¿Algo más que compartir con la audiencia Radio Tudela, aficionados al club deportivo Tudelano y aficionados al fútbol y al deporte en general en la Rivera? B. No, pues eso, ya te digo que la verdad que ojalá esa gente que nos viene a ver no deje nunca de venir, que nos siga animando y que ojalá enganchemos a más gente porque al final con el apoyo de todos podemos hacer una temporada bastante bonita. La gente esté ilusionada, también el vestuario. B. Y bueno, siendo conscientes de las limitaciones que tenemos, yo creo que con lucha y con brega y viendo lo que hicimos el año pasado, pues bueno, ahí puede quedar el Tudelano. B. Miquel pagó la guardameta. B. Si llega a tirar el penalti para el otro lado lo para ese grupo porque es que llegaste prácticamente al pano y al mismo tiempo, pero fue hacia el otro lado, ¿verdad? B. Una puta, sí. B. Y al final estas cosas... B. A ver si en la siguiente lo adivino. B. Exactamente, a ver, damos por ello que sí. B. Por desde aquí, nuestros mejores deseos. B. Miquel, gracias. B. Muchas gracias a todos.